Hola, soy Vera Irina, Vera Irina Mato. Lo de Mica principalmente fue para presentar mi obra. Mi obra se basa más que nada en todas mis caminatas por la montaña, en mis acampadas, largas caminatas por Calafate, algunas por Chaltén y por otros lugares de Santa Cruz, como la Ruta 41, Los Antiguos, Ceballos, el Monte Ceballos, algunos otros lugares. Y bueno, con respecto a todos esos viajes, fui juntando pequeñas cantidades de arcilla, arenas, cenizas volcánicas y algunos otros materiales que sirven para el uso cerámico. Y bueno, fui haciendo como un catálogo de este caminar y tengo como una amplia muestra de todas esas arcillas cocinadas en distintas temperaturas y las voy probando para ver si sirven para uso cerámico o para decorar o para otras cosas. Así que bueno, estoy como en esa búsqueda de entre el caminar, habitar el territorio y usar los materiales del territorio. A mí me escribieron de Cultura de Santa Cruz, me preguntaron si me interesaba aplicar para el Mica. Me mandaron un link como para que vea de qué se trataba. Yo la verdad que no conocía, lo había sentido nombrar así muy lejanamente, pero no tenía ni idea, así que bueno, me anoté, hice mi porfolio. Y bueno, después de hacer el porfolio, se los pasé ya terminado con todas mis piezas de cerámica. Y ahí, bueno, me convocaron para viajar, para representar a Santa Cruz y bueno, a Calafate. Bueno, lo que me dejó fue encontrarme con, bueno, las rondas de negocios. Me encontré con dos curadoras, principalmente con Marina Cisneros, que ella es de la Red Cuero, que son artistas patagónicos. Tuvimos un muy buen intercambio y bueno, estoy recién llegada, pero ya en breve voy a mandar más material y voy a ver si podemos trabajar juntas en terminar o seguir o ver por dónde sacar este proyecto. Sí, los invito, por supuesto. Es una ventana que se abre más que nada para hacer contacto con curadores, galeristas y para estar en contacto con otros artistas también. En Calafate me encuentran, el taller lo encuentran como Veracerámicas, mi Instagram personal es Vera Irina, ahí publico toda mi obra y también tengo otro Instagram que es Veracerámicas, que ahí doy clases y también publico algo de obra mía y las cosas que hacen mis alumnas.